Todos los míos son bandidos, del diario se mueven los hilos Más de uno es adicto al gatillo, sin cociado en la noche Ya pasaste, cruzas la saco y te riegan los 14 tiros Todos los míos son bandidos, del diario se mueven los hilos Más de uno es adicto al gatillo, sin cociado en la noche Ya pasaste, cruzas la saco y te riegan los 14 tiros Aquí el café está bien cargado, más de uno ha quedado tirado Por saber lo que no, y hablar lo que no, debieron de haber escuchado Aquí no sirven los halagos, mucho menos huevos prestados Aquí puedes comprar de todo, pero el respeto hay que ganarlo Los míos se las tiran a labos, pa' pronto yo a ninguno alabo ¿Quieres conocer el infierno? Yo te doy un tour pronto del barrio Bienvenidos en la duque, y esto es para ese duque El parpadeo para matarlos, se los pido, ya lo tuve Las cuestiones que no valen, ni una bala de la super Si nos ven encapuchados, ni un miato, creo que duren Aquí hay puro acelerado, a la hora del ejecuta Andamos a un fire, y en la pista maniga ya no hay quien nos pare Y el que quiere intentar que le jale, aquí sobra quien al R le jale Atentamente, todo el combo de cebadales Cabrones, el real maleanteo Ya, yao, yao Todos los míos son bandidos, del diario se mueven los hilos Más de uno es adicto al gatillo Si coceado en la noche ya pasas, te cruzas, la saco y te regaló 14 tiros Ya, yao, yao Todos los míos son bandidos, del diario se mueven los hilos Más de uno es adicto al gatillo Si coceado en la noche ya pasas, te cruzas, la saco y te regaló 14 tiros Ya, yao, yao Ten cuidado donde andas, que aquí como el caso cabañas Seas quien seas cabrón, a todos nos entran las balas Nadie nacimos blindados, a los tuyos los tengo dados Y yo fumando y vendiendo, trabajando como negro Pa' vivir como güero, ando bien tendo, la empresa creciendo Parece confeti los pasteles negros, puro veneno del bueno mi perro Nacimos pobres, ricos moriremos Y así calao, siempre me verán Si no es de Ferrari, visto de Jordán Si no es gelato, solo fumo wax Los bolsillos llenos gracias a la venta del crack Ready to die, no hay miedo a nada Demorarse al respeto, tú faltas Aquí no hay cabida pa' la cabra No se traes una por una falda A los códigos jamás se falta Mis menores te dan ratatata Tú sabes, puros niños de Francia Ya andamos on fire Y en la pista maniga ya no hay quien nos pare Y el que quiere intentar que le cale Aquí sobra que a nadie reslejare Atentamente Todo el combo de Cebadales Cabrones, el real malianteo Ya, yao, yao Todos los míos son bandidos Del diario se mueven los hilos Más de uno y saldito al gatillo Si cociado en la noche ya pasas Te cruzas la saco y te regalo 14 tiros Ya, yao, yao Todos los míos son bandidos Del diario se mueven los hilos Más de uno y saldito al gatillo Si cociado en la noche ya pasas Te cruzas la saco y te regalo 14 tiros Ya, yao, yao De nuevo Es el T y es carnal El equipo del H Los de la bomba Aldix Rogast en el lente R.S. en los controles O Titlán en el mapa Conquistando el mundo entero ¡Suscríbete al canal!